y en este momento le presentamos esta imagen donde quedan vivo desde el cerro del indio una imagen en alta definición muy buenos días también muy buenas noches si usted se encuentra viendo la repetición a través del 44.2 saludos así es saluditos oye no hay nada como poder disfrutar de un rico café ¿verdad? nada mejor se antoja en la mañana y sobre todo cuando está el climesita así el climesita así a gusto sabroso chiquititi acogedor vamos a disfrutar de un buen café ¿de dónde sería entonces el Starbucks su cruz a las misiones? es por eso en este momento le decimos salud salud mira chúpele chúpele ya que rico oye pepito ¿cuántas veces hemos dicho que somos lo que comemos? muchas bueno vamos a ver unas imágenes donde los hábitos alimenticios podrían matarnos a poco sí chúpele 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 a la chúpele 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 a la chúpele 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 a la chúpele wow bueno pues para ponernos a pensar un poquito y reflexionar este vídeo ya se ha vuelto viral ahí en youtube así es bueno vamos a ver las imágenes porque hay una adolescente fíjate ya vez que está muy de moda esto del selfie Selfie, 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 hasta en los Óscares hubo selfie, selfie. Bueno, pues hay un adolescente que durante siete años lo hizo todos los días. No faltó ni un solo día porque su nombre es Hugo Carnalier, es canadiense. Y su inquietud por tomarse un selfie cada día durante siete años le ha llevado a la fama tras subir un video, el material en la página de YouTube. Desde los doce años, fíjate, hasta los diecinueve se ha colocado día a día ante la cámara de su computadora y el video, bueno, pues al ser viralizado consiguió ya 1.2 millones de visitas. El material con un minuto y medio de duración muestra, como estamos viendo, claramente su cambio. Oye, de alguna manera, yo no soy tan tan fanática de las selfies, pero de esta manera sí me agrada, como para hacer, imagínate que padre no tener así un recuento diario de cómo vas cambiando y la transformación de tu físico. Sí, este es el que sí me gusta. Sí, estaría chido, deberíamos empezar a hacerla. Sí. Que la hagamos durante unos seis años, a ver cómo nos va. Imagínate cómo nos va. Estaría chido. Estaría padre, es muy buena idea. Bueno, y ahora vamos a ver estas imágenes divertidas porque cuando un novio, bueno, avienta el ramo, alguien parece que no, se quiere casar. Ahí, ahí, a ver. ¡Viva! 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 Oye, si fueran mujeres hasta el alberca iban a nadar las otras por contarles, agarrar el ramo. Oye, y no es choro, ¿verdad? Así estamos, ¿verdad? Sí, así están. Y estamos las mujeres, ¿verdad? Todas desesperadas por el ramo. Generalmente así es. Una mujer conoce a un chavo y luego de pronto ya la conoció. Ya se hizo ilusiones ya viviendo en una casa con cinco hijos, carro en el castillo y los perritos y todo. Y el chavo así como que, pues, Lory, ¿quieres conocerla y llevársela tranquilo, no? Tranqui, tranqui. Ok, vamos a platicar otra cosa porque fíjense que sale ya el adelanto de Better Call Saul, el Sminoff de Breaking Bad. ¿Cómo ves? Y es que este lunes fue liberado el primer adelanto de la nueva serie Better Call Saul. O sería la traducción sería, sería mejor llamar a Saul, ¿verdad? ¿Algo así? El spin-off de la exitosa Breaking Bad. ¿Recuerdas esta serie tan exitosa Breaking Bad que tuvo tan innumerables premios? Bueno, pues, se trata de un teaser de tan solo ocho segundos donde aparece el abogado Saul Goldman, caracterizado por el actor Bob Odenkirk. Además, el video revela la fecha en que la serie será lanzada, que sería en febrero del año 2015. Y con estas imágenes nos vamos a una pausa. Volvemos con más aquí en el cofesito de la mañana.